Runaway es el tercer juego de Péndulo Studios, y se separa del mundo de terror de Hollywood Monsters para ofrecer una aventura en la que debemos escapar de la mafia mientras descubrimos el secreto de una reliquia milenaria. Hollywood Monsters se lucía en su estética de dibujos animados, Runaway no quiere ser menos, y esta vez decide por un look que me recuerda más a un cómic, con unos fondos maravillosos. Y si Hollywood Monsters tenía ya una buena presentación, la de Runaway me parece hasta superior, pues no solo tiene unos fondos increíbles, sino que también tiene una genial banda sonora que va desde lo ambiental hasta el jazz, cosa que a Hollywood Monsters le habría ido bastante bien. Pero aunque tenga una presentación, en mi opinión superior, Runaway tiene menos carisma y humor que Hollywood, porque en cambio de presentarnos un mundo fantástico en el que los actores que hacían de monstruos eran dichos monstruos, esta vez la aventura es una película de acción muy genérica. Y sí, digo película porque ya desde el principio de la historia quieren entusiasmarte con un trailer montaje de todos los eventos de la aventura. Y esto es una mala idea, ya que el prólogo no solo es innecesario, sino que me chafa a los lugares donde los protagonistas irán. También puedo decir lo mismo por la pantalla de selección de capítulo, porque cuando el penúltimo capítulo tiene de título La cripta sagrada, yo ya sé a lo que me dirijo cuando no debería saber por qué. Quiero decir, es como ver el apartado de escenas de un DVD antes de haber visto la película. Dicho esto, hay que admitir que la estructura y el ritmo de la aventura son muy, muy superiores a cómo era Hollywood Monsters. Mientras que en ese título la trama avanza de golpe en la parte final, Runaway es seis capítulos que avanzan de manera gradual y constante. La historia es una aventura con muy buen ritmo en la que sí que sabes a lo que vas. Y a diferencia del título anterior, aquí sí que tienes claro tu objetivo, lo cual es de agradecer. Lo que no es de agradecer es lo frustrantes que pueden ser los personajes principales. Especialmente Gina. Pero primero, un poco de contexto. Todo comienza cuando el protagonista, Brian Vasco, se dirige a una prestigiosa universidad de California y atropella a una chica llamada Gina sin querer. Gina se desmaya y Brian la lleva al hospital. Una vez despierta, ella le cuenta que estaba huyendo de unos mafiosos que mataron a su padre después de que éste le diese a su hija un crucifijo misterioso. Y esa es la premisa del juego. Escapar de la mafia mientras intenta resolver el misterio del crucifijo. Queda claro por su premisa que pese a algunos toques, no es tan cómico como Hollywood Monsters. Al menos intencionadamente. Nuestros protagonistas son un poco frustrantes. Por ejemplo, el colega Brian Vasco es más tonto que la mierda porque ya desde el principio del juego, sin siquiera saber si la historia de los mafiosos es verdad y sin que el problema en sí le incumba, va desde la sala del hospital en la que está Gina hasta la sala del almacén deslizándose por la cornisa de la fachada, porque le da miedo que le echen del hospital si le ven por el pasillo, ya que son altas horas de la madrugada. Este tío es imbécil y merece caerse. O en otra ocasión, en la que cuando droga un fornido musculitos, procede a contarle el plan de cómo va a escabullirse de los mafiosos, detalladamente, paso por paso. Es que no solamente es un pagafantas desesperado, es que no parece corresponder a la imagen de estudioso que el personaje pretende dar. Pero Brian no es el más molesto, no. No, la peor es Gina, y no soy el único que piensa así. ...para poner en marcha tu plan. Lo que sí te digo es que no te fíes mucho de esa Gina, algo me dice que es una lagarta de cuidado. ¿Veis? Hay razones para ello. En primer lugar, es una manipuladora. Es cierto que Brian la atropella y todo eso, pero también le ha salvado la vida. Al principio, casi sin conocerse, ella se dedica a hacerle chantaje emocional, decirle a Brian que si se va, ella morirá y que tiene que ayudarla. Y oye, al principio del juego te lo compro. Entiendo que esté tan desesperada para hacer esto, por supuesto. El problema viene un poco más tarde, cuando Brian ya ha demostrado que está de su lado y le ha salvado la vida. Ella es asquerosamente injusta con él. Mira, todo esto me parece una locura. Allá tú si decides no acudir a la policía, pero yo no quiero saber nada más de este asunto. Me marcho a California. En Berkeley me esperan y... No me lo puedo creer. Primero me atropellas y ahora quieres dejarme tirada. Y yo tonta de mí que pensaba que... Pero... Déjalo, es igual. ¿Qué te importa a ti que hayan asesinado a mi padre? ¿Qué te importa si me matan? ¿Qué te importa que maten a toda mi familia? Perdona, pero ¿de qué vas? Si no te ha dejado abandonada, te ha intentado ayudar y te acaba de salvar la vida. Otra ocasión similar es cuando Brian menciona que no puede esperar tres días para restaurar el crucifijo porque tiene que estar con Silva, el profesor de la universidad. Ya sabéis, por eso de que Brian tiene su vida y sus cosas y no tiene relación previa con Gina. Pues bien, la cabrona de Gina se enfada porque él tiene su vida y dice, no puedo creerlo, me vuelves a dejar en la estacada. Ellos dos no se conocen y Brian no tiene ningún tipo de obligación moral hacia ella. Gina es manipuladora, estúpida y cae muy mal. Y como cae tan mal, luego cuando hay un patético intento de Gina ha muerto, francamente no sé por qué tendría que importarle a Brian, no tenemos ningún motivo para tener aprecio a esta tipa, queda un poco patético. Vaya, yo sin duda no le tengo ningún aprecio, así que el montaje queda un poco exagerado. Pero aunque Gina sea bastante insufrible y Brian un lelo, el resto de secundarios están bien caracterizados y son graciosos, especialmente el payaso de Willy. Aunque la historia no sea muy interesante, avanza a un ritmo muy bueno y sientes claramente el progreso de capítulo a capítulo. Es más, diré que lo que encuentras en esa cripta al final del juego es bastante divertido e inesperado, por no hablar del plot twist final referente a cierto elemento del pasado de Gina, lo cual a mis ojos hace que el personaje, aunque sea insufrible, es insufrible de manera justificada. Está hecho a posta. Puedo decir que en el apartado de los puzles, Péndulo Studios ha mejorado mucho desde su última entrega. Aquí los puzles son eficaces porque te plantean un objetivo generalmente claro, cosa que faltaba en el juego anterior. Los puzles son correctos, tienen sentido y son coherentes. A ver, cosas como que Brian se deslice por la cornisa del edificio no tienen sentido a nivel narrativo, pero a nivel mecánico, que me planteen que no puedo salir al pasillo pero debo llegar al almacén, hace que por tonto que sea el acto, es coherente, al menos a nivel mecánico, así que está bien. La mejora es clarísima y se agradece, porque normalmente la resolución de puzles suele ser de las mecánicas más básicas y fundamentales de las aventuras gráficas. Los capítulos 1, 2, 3, 5 y 6 entienden por lo general cómo hacer un puzle. Hay algunos más frustrantes y otros menos, pero como ya habréis notado, hay un número ausente allí. Sí, el episodio 4 es muy reminiscente de Hollywood Monsters. Los puzles iban perfectos hasta que en el episodio 4 se vuelven muy obtusos y en alguna ocasión tienes que emplear el superpoder de la lógica lunar para solucionar algunos de ellos. Pero hay algunos que no solo son obtusos y aburridos, no, no, también son bien tediosos. Me vienen fácilmente a la mente dos. En primer lugar, tenemos el suplicio que es el puzle de las notas musicales de Joshua. Los que hayáis jugado al juego sabéis de cuál hablo. Es el tipo de puzle que solo sirve para alargar el juego y nada más. Porque uno muy bien no se lo pasa mientras intenta solucionarlo. Es un coñazo verdadero que solo sirve para eso, alargar el juego. Y no es el único puzle que está hecho para alargar artificialmente la duración del juego. No. Hay un puzle en el cual Brian hace funcionar la caldera de una locomotora. El problema de ese puzle es que, al más puro estilo Hollywood Monsters, yo no sé exactamente por qué Brian quiere hacerla funcionar. Me falta orientación. ¿Por qué es esto importante ahora? El mero hecho de que me sienta perdido y sea un puzle obtuso añade horas innecesarias de juego. Pero no contento con ello, hay que ir como 400 veces a rellenar un puñetero cubo de agua sin que haya ningún tipo de feedback. Y el juego podría, uno, hacer que con un cubo de agua bastase o, dos, que haya un salto temporal en el cual queda claro que Brian ha completado la tarea. Afortunadamente, este episodio es la excepción mala a un juego que hace los puzles de manera correcta. De hecho, pasado el obtuso capítulo 4, el quinto es mucho más simpático y vuelve al rollo del primero, segundo y tercero. Y el capítulo final, aunque vuelve a ser difícil, no alcanza nunca las cuotas de absurdez a las que llega el episodio 4. En general, estoy contento con la evolución de Pendulo Studios, porque Runaway es mejor videojuego que Hollywood Monsters. Cierto es que tiene menos carisma y una historia más genérica, pero tiene un ritmo que a Hollywood Monsters ya le habría gustado, unos puzles infinitamente superiores, y tiene incluso mejor presentación, prefiero sus fondos y música a los de Hollywood. No es un juego espectacular, pero llega a ser una aventura gráfica lo bastante sólida, como para ser digna de un fin de semana en el que no sabes qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!